Música Familia que tal, muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Conexión Latina, yo soy Julio García Yo soy Mónica Martínez Como siempre un gusto saludarlos, damos fin a una semanita más con mucha información, un programa muy productivo el día de hoy Moni Nos van a estar acompañando aquí en el estudio nuestros amigos, parte del equipo de Elevar, que es uno de los programas del Eagle Valley Community Foundation Y nos vienen a dar pues las actualizaciones que han estado haciendo, cómo va todo el programa y pues vamos a escuchar todo lo que ha estado pasando Muy bonito, muy bueno, cabe destacar pues sí, yo, mi otra parte, mi otra familia es con Eagle Valley Community Foundation Y la verdad que este programa es muy padre para los nuevos emprendedores que les den la oportunidad de crecer y seguir sus sueños Exacto, de elevarlos como dice el nombre, ¿verdad? Y Moni hoy nos traes un invitado muy especial, cuéntame Muy especial, entonces esténse al pendiente, va a estar Miguelito, aquí vamos a hacer un snack divertido Que es tu hijo Mi hijo, es mi hijo, bueno siento como que toda la comunidad ya sabe quién es mi hijo, porque anda conmigo para todos lados Exacto Pero es un snack que va a estar divertido, que es muy fácil, fresco y para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, en familia, en casita Que es lo más importante, ¿verdad? Sí, sí Bueno, entonces quédese con nosotros porque todo esto y mucho más aquí en Conexión Latina que comienza Ahora Bienvenidos al clima en Conexión Latina Hoy viernes 12 de julio, feliz viernes por fin Para esta noche tenemos una temperatura mínima de 55 grados con una probabilidad de lluvia del 15% parcialmente nublado durante el día de hoy Y la puesta de sol será a las 8 con 34 minutos Para el día de mañana tendremos una temperatura de 64 grados con una máxima de 86 grados Va a ser un día muy agradable, soleadito, para el amanecer estará siendo a las 5 con 48 de la mañana Como ya lo mencionábamos para el día sábado, mayormente soleado con una temperatura máxima de 86 grados, una mínima de 55 grados Para el día domingo, probabilidad de tormentas por la tarde con una máxima de 84, una mínima de 54 grados Para el día lunes continúan esas tormentas por la tarde también un poco eléctricas Con una temperatura máxima de 81, con una temperatura mínima de 83 Para el día martes continúa esa probabilidad de tormentas por la tarde con un 60% con una máxima de 75 grados, una mínima de 51 Y para el día miércoles también esas tormentas continúan con una máxima de 75, una mínima de 51 Esto fue el clima en Conexión Latina, nosotros continuamos con más Señoras y señores, hoy tenemos casa llena aquí en el estudio, como podrán ver Están con nosotros el día de hoy representantes del comité directivo del programa de Elevar Del Eagle Valley Community Foundation Para darnos algunas actualizaciones, qué es lo que ha estado pasando estos últimos meses Y qué es lo que se viene también para el futuro de este gran programa Y hoy vamos a estar pues platicando con todos estos chicos, chicas que están aquí Arturo, bendecido entre las mujeres, ¿cierto? Y pues bueno, estoy muy emocionado de que estén acá Hoy tenemos a Sofía, a Inés que ha estado ya anteriormente en el programa Tenemos por acá Cindy que también nos ha acompañado anteriormente Arturo y Luz que es su primera vez acá junto con Sofía Entonces bienvenidos chicos, ¿cómo se sienten? Gracias Muchas gracias, muy bien Gracias por la invitación ¿Contentos, nerviosos, poquito de todo? Poquito de todo Una combinación Exacto Oigan, pues hoy vamos a estar hablando de Elevar Que es uno de los programas del Eagle Valley Community Foundation Hemos ya en ocasiones anteriores aprendido un poquito de lo que es este programa Pero Inés, para toda la gente que no lo sabe o que no lo recuerda Por favor, cuéntanos qué es Elevar y de qué se trata este programa Bueno, Elevar, como tú dijiste, es uno de los programas Es el programa más nuevo del Eagle Valley Community Foundation Y la idea de Elevar es elevar a los miembros de la comunidad A las minorías específicamente Las personas de color, las personas indígenas, las personas latinas Y la idea es ayudarlos a desarrollar sus negocios, sus emprendimientos Entonces nosotros proveemos educación Sí En estos momentos nuestros emprendedores están asistiendo a unos talleres Servicios de mentoría, sí, y los ayudamos económicamente Ok, muy importante Y ellos son los que deciden realmente de qué manera quieren usar el dinero Que Elevar les brinda Les provee Les provee, sí Me encanta Un poquito de mentoría, talleres, capital que también es muy importante A la hora de querer incursar o empezar un negocio, ¿no? Entonces realmente reciben un apoyo completo, se pudiera decir Un apoyo completo Ustedes cinco chicos son parte del comité directivo, ¿cierto? Sí Pero también existe obviamente la parte de los emprendedores Que son personas de nuestra comunidad que están o empezando su negocio O que quizás ya lo tenían y ustedes los están ayudando a dar como ese empujoncito, ¿no? Exacto Cindy, cuéntanos un poquito como esos dos componentes El comité y luego los emprendedores y qué papel tiene cada uno Sí, bueno, Elevar se compone de dos partes Que vienen siendo el comité directivo Sí Que somos diez personas Diez Ahorita nueve Nueve personas Parte del comité Sí Que somos todos parte de la comunidad Fuimos los que revisamos las aplicaciones Que fueron treinta y uno este año Wow ¿Qué pasó? Y quedaron siete de esas personas Siete de esos emprendedores La segunda parte vienen siendo esos siete emprendedores Sí Que son los que están ahorita tomando sus clases Estamos dándole mentoría Cada uno de nosotros somos mentores de alguno de ellos Ok Ya sea uno o dos de nosotros Este... Y ellos están tomando sus clases Van a tener un tiempo Que son aproximadamente seis meses Ok Eh... Donde van a tener sus... Ese desarrollo Ese desarrollo Esas clases, ¿verdad? Ese desarrollo, esas clases, toda esa mentoría, todo ese apoyo Para que ellos salgan adelante Como dices tú Si ya tienen su negocio Que lo eleven un poquito más Exacto O si lo están comenzando Que sepan por dónde ir Toda una guía Sí, exacto Elevar Esa es la palabra Esa es la palabra clave La palabra clave Correcto Elevar Oiga, no me imagino lo difícil que ha de haber sido Eh... Revisar todas esas aplicaciones Y revisar de treinta y uno, treinta y dos Siete Sí Ha de haber sido un proceso ¡Duro! Lo difícil Sí, sí Fue ser a los finalistas A los finalistas, sí Realmente son... Bueno La comunidad latina Hay un montón de emprendimientos nuevos Oye, sí Entonces ¿Cómo llegar a los siete? Y una de las... De lo que nosotros queríamos enfocarnos Era que ellos también estén involucrados en la comunidad ¿Cómo devuelven ellos un impacto en la comunidad? Entonces todos nuestros finalistas De algún modo están involucrados en la comunidad Y devuelven de alguna manera algo O emplean gente latina O BIPOC O hacen muchos eventos gratuitos Entonces eso fue como algo muy, muy especial para nosotros A la hora de definir los finalistas Y también veo que es un grupo diverso Porque hay desde, por ejemplo, comida Productos como naturales y bienestar Salud O sea, hay como que una variedad de emprendedores Y de diferentes negocios ¿No? Que creo que también eso está muy padre Sí Chicos, me mencionan, obviamente, la parte de la mentoría De todo el coaching Y como esa guianza que van recibiendo los emprendedores Sofía, cuéntame un poquito específicamente Sobre el currículum que utilizan Perfecto Que creo que tiene las siglas RMMFI Exacto ¿Qué se explica? Te explico despacio para que esto se entienda Se llama Rocky Mountain Micro Financing Institute Ok Es un instituto de Denver Que nos ayuda con los pilares de marketing Finanzas legales Todo para que el emprendedor Realice su emprendimiento de una forma profesional Ok En el sentido de que los ayudamos con todos estos pilares Que es para el comité directivo Son muy importantes para desarrollar tu negocio Sí Y después en la parte personal Nosotros como steering committee O como miembro del comité directivo Les damos apoyo desde la parte de las mentorías Ok Entonces creo que es como un círculo Porque ayudamos al emprendimiento a elevarse Pero también ayudamos al emprendedor Con sus problemas como todo el mundo los tiene Personales Exacto Y acá Arturo si querés nos puede decir un poquito más De lo que son los emprendedores Él tiene como mucha conexión con ellos Sí, a ver Arturo cuéntanos Los emprendedores Los emprendedores la verdad son muy inteligentes Porque ya iniciaron su negocio Sí Eso ya es el paso más importante Es más importante Y ellos vienen batallando con algunos mínimos errores O situaciones que todos cometemos al principio de empezar un negocio Claro Lo que está haciendo elevar es ayudarles a crecer Dándoles las herramientas necesarias Entonces es importante que ellos crezcan Y que la comunidad crezca Ayuden a otros a crecer Sobre todo financieramente Que es lo más importante Si no hacemos un negocio Pues para qué tenemos un negocio Si no vamos a obtener nada de ganancia de ello Es que eso es una bendición Es una bendición Me encanta Definitivamente Y yo siempre comparto Mi familia tiene un negocio familiar aquí en el condado Y a mí me ha tocado ver pues de primera mano Lo difícil que es ¿Verdad? Y incluso yo ayudar a mi papá A mi primo a navegar este proceso Yo también sin saber ello Sin saberlo Y me ha tocado ver lo difícil que es O sea, hay un montón de cosas Que es todo un sistema Un proceso Que quizás a mi familia le hubiese gustado Tener un poquito de esa mentoría ¿No? Cuando empezaron Yo creo que esto es lo importante de elevar Porque no había un programa para nosotros los hispanos Entonces lanzamos un Nos lanzamos a hacer un negocio Pero sin saber a qué nos estamos lanzando Y sin ayuda No tenemos la contabilidad No sabemos de qué se trata No sabemos lo del IRS No sabemos todo ese tipo de cosas Que se requieren tener en orden Para poder llevar un negocio correctamente Y no solo es lanzarlo Sino mantenerlo Ya después de que lo lanzas Ok, viene como dice La contabilidad Los impuestos La nómina O sea, un montón de cosas Es muchísimas cosas Muchísimas cosas Entonces elevar Se enfoca en ayudar a nuestra gente A crecer Exacto Y que sobresalga el trabajo Exacto Yo quiero aclarar Muy involucrados en la comunidad Hablan de ese impacto Que es muy importante en la comunidad Eagle Valley Community Foundation Siempre está también ayudando a la comunidad ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué eventos han hecho? ¿Cómo andan ahí en la comunidad? Cuéntame Luz Ánimo, Luz Bueno, desde que inició elevar Fuimos invitados al festival de raizado en Aspen En Aspen En el cual conocimos muchísimos líderes nacionales Fue un impacto Porque tuvimos la relación con muchos artistas, actores también Imagínate Tuvimos también nuestro primer día de muertos Que fue aquí en Colorado Mountain College Sí, me acuerdo Que estuvieron aquí en el programa Exacto Para decirte las fechas Fue un impacto Nos aceptaron muy bien También estuvimos con Glenda FLTI FLTI Family Leadership Institute Para que nuestros futuros líderes locales nos conozcan Quienes somos Y en algo les podemos ayudar También fuimos con ellos Estuvimos en marzo en la cumbre de Civic Canopy Ok Ahí estuvimos tres días Y conocimos a muchos líderes Especialmente de puro Colorado Fueron tres días de mucho compartir Sí Este Encontramos amigos de todas partes Todos latinos líderes Este también por primera vez Fuimos nominados por Veo Valley Partnership Como categoría en excelencia en diversidad, inclusión e equidad No ganamos Pero la nominación Es un logro, sí, exacto Ya está ahí Este también estuvimos por primera vez en español en Fiesta Pride También Estuvimos en Ego Algunos de nuestros emprendedores estuvieron dando a conocer sus productos Sí Este en este mes de julio vamos a estar en Edwards con Bravo Veo y Ego Valley Community Foundation En el mes de agosto vamos a estar, 7 de agosto vamos a estar en Youth Palooza con nuestros amigos de Mountain Youth Sí En septiembre vamos a estar con mis amigos de My Future Pathways y Mountain Rec Ok El 15 de septiembre con Fiestas Américas No hombre Y próximamente Andan de gira Andan de gira Andan de gira Bueno hasta ahí y próximamente vamos a tener nuestra página web donde van a poder conocer todo lo que somos elevar Todos los eventos, todo lo que es la página Entonces estén muy atentos Sí, ahí vamos a estar muy pendientes y pues todo lo que ya han hecho, ¿no? Que andan ustedes, como les digo, andan de gira siempre participando, involucrarnos en la comunidad Aprendiendo, conociendo, conectando, que creo que es muy importante Arturo, ¿qué se viene para futuro? ¿Qué probadita nos puede dar ahí para que la gente esté atenta y pendiente? Para futuro, pues, venimos 20 de noviembre con una graduación ya de nuestra primera generación Se gradúan ya Sí, emocionados por ellos porque ellos han sido una bendición para nosotros y en nuestra primera generación El 20 de noviembre no se lo pueden perder, es una bendición poder apoyar a nuestros futuros emprendedores Claro Y luego, al principio del año, lanzamos las aplicaciones para los siguientes emprendedores Es que quien guste aplicar, ahí nos puede encontrar en Eagle Valley Foundation, ahí nos puede encontrar Y nos busca, ahí está, ahí está elevar Ahí está elevar Adentro de la página de la presentación nos pueden encontrar, vamos a poner, postear eventos En los que estamos presentando o participando Y después queremos hacer una, bueno, al público, por favor, los invitamos a que se comuniquen con nosotros Si quieren participar de los workshops o si están interesados en ser miembros del streaming committee O lo que ustedes necesiten, por favor, que nos dejen saber porque queremos abrirle las puertas a todo el mundo Así que, bienvenidos sean todos Bienvenidos sean todos, vamos a estar ahí muy pendiente para el próximo año también Que ya se venga el próximo grupo Y pues estaremos poniendo también toda la información de contacto para que puedan comunicarse Aprender más y como siempre chicos, les agradezco que hayan venido a darnos un poquito más A conocer todo lo que han estado haciendo estos últimos meses Gracias, gracias a ti, Julio, por tenernos Gracias, gracias Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero no se despeguen que ya regresamos con más Así que ya volvemos Y hoy estamos aquí en la cocina con un invitadasazo para mí, la verdad que Pues mi niño, mi bebé Venimos a hacerles, ¿qué Miguelito? ¿Qué vamos a hacer hoy? Uvas Un snack para este verano Muy fresco, para que se diviertan en casa con sus hijos Lo hagan y pasen un ratito de calidad con las personas que Dios nos regaló en este mundo Tú dime, ¿qué van a ser los pasos? Porque ya lo hemos hecho en casita y nos queda muy rico A ver, dime, ¿qué vamos a hacer? Agarrarles un pedacito Habla más fuerte, mi amor No, pues así mi voz Ok, vamos a agarrar una uva ¿No quieres decir primero los ingredientes? ¿No? Bueno, tenemos uvas Y tenemos estos rollitos de fruta deshidratada Tenemos chamoy Y Tajín en polvo También le pusimos nosotros una gelatina Sin azúcar de sabor de uva Para que le dé como ese toquecito Como... Le pueden poner de fresa también De pica fresa, de pica uva Como los dulcecitos mexicanos que nosotros conocemos Y tenemos chamoy líquido Entonces, ¿cuál es el primer paso? Vamos a envolver una uva Vamos a envolver una uva Yo la voy a agarrar y tú me vas enseñando cómo Agarramos el rollito de fresa Y lo vamos a empezar a enrollar Cuéntame, Miguelito ¿Cuál es tu dulce favorito? Este Este es el dulce favorito de Miguelito Por eso lo estamos haciendo Y le pusimos... Originalmente la receta no lleva Estos rollitos de fruta Pero como a Miguelito le gusta mucho Este es su dulce favorito Nosotros tratamos de cambiar un poquito la receta Y le ponemos esto para que quede como... Más rico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más te gusta hacer en el verano, Miguelito? Cuéntale a la gente Jugar soccer ¿Te gusta jugar soccer? ¿Qué más? Hacer actividades Hacer actividades ¿Hacer recetas? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más recetas has hecho conmigo Que muy pronto vamos a traer aquí? No sé ¿Qué más hemos hecho en casa? ¿Mmm? El pastel de plátano ¿Qué más? Pastel El chocoflan ¿Hacemos el chocoflan aquí? ¿Sí? ¿Sí? Que no se nos esponjó Sí se nos esponjó No se nos esponjó Sí ¿Sí? Sí se nos esponjó Porque vean que sí sabemos cocinar Miren, aquí ya les dimos vuelta y vuelta No sé si se puede apreciar en cámara Pero cortamos un pedacito de este rollito de fruta Entonces ponemos la uva Como enrolladita Y con el otro pedacito cubrimos todo Para que al momento que nosotros pongamos esto en el congelador Quede así todo, todo saturado de esta fruta ¿Cuál es el siguiente paso? Ya que tenemos unos hechos aquí Ponerle chamoy Ponerlos en el chamoy Y los bañamos todos Déjame agarrar una cucharita Y después del chamoy ¿Quieres irlos echando todos al chamoy? Sí ¿Nomás los hecho? Sí ¿Qué más sigue del chamoy? Ponerle tajín Ponerlos en el tajín Y después del tajín ¿A dónde van a ir? Al freezer Al freezer o al congelador A ver Tú los sacas y los vas poniendo aquí en el chamoy ¿Por qué te gusta este snack? Por Para que no me aburra Para que no te aburra Para que no te aburras de los mismos snacks Porque es divertido hacerlo Y aparte está fresco Ahora con el calor Este está fresco ¿Quieres revolverlo? Para que se llenen de ¿Sí, mi amor? Déjame agarro un Otro platito O aquí los vamos poniendo Mira Para que la gente los vea Cómo quedan Llénalos, llénalos ¿Te gusta el chamoy? Sí ¿Y el tajín? Sí ¿Sí? Como todo buen mexicano Nos gusta lo picocito Nosotros le pusimos Como les decía El polvito de la gelatina El chamoy Y el tajín en polvo Y este es tajín líquido Entonces vamos a rellenar Bien, 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 bien Ve Quedan como literal unas picafresas Como nosotros los conocemos Dulces mexicanos Pero Tiene una uva dentro Se podría decir que un poquito más saludable Pero es un snack que pueden hacer en familia Con sus niños En casita Y ya nada más cuando estén estos listos Simplemente los pasamos en una charolita al congelador Mínimo cuatro horas O también pueden dejarlos toda la noche Salud, mi amor Gracias Para que queden bien duritos, bien congelados Nosotros aquí Ya tenemos unos listos Que dejamos congelando desde anoche Y queremos que vean cómo quedan No sé si se alcanza a ver Pero quedan ya duritos Literal Se ven como una picafresa ¿Quieres probarla? Sí A ver Pruébala ¿Está rica? Sí ¿Por qué te da risa? Está bien rica ¿Quieres invitar a Julio para que venga a probarla? Y le ven Julio Ven Julio Pruébala Ándale Julio Que no te dé miedo No te vamos a embrujar ¿Quieres otra? A ver Julio Danos A ver Vamos a ver Yo no sé si se escuche o si me vea yo Aquí tengo ya Espero que mi micrófono esté encendido Yo estaba detrás de cámaras Pero no me pude resistir ¿Verdad? Que se ven muy ricas, muy frescas Miguelito, ¿cómo se te hicieron? Bien Bien, a ver, vamos a ver Para los niños está bien O sea, está fácil los ingredientes Creo que todos tenemos esto en casita Y es fácil de conseguir Aparte, fresquito Muy fresca, súper fresca Y creo, Moni Puede ser una alternativa quizás a los helados O a las paletas que tienen un poco más de azúcar Porque la uva pues es natural Sí ¿Verdad? Bueno ¿Qué te pareció? Muy rica Buen trabajo, Miguel Muchísimas gracias Ustedes en casita Háganlo con sus niños Háganlo como snack Ya congelados se los pueden llevar al parque Los pueden compartir Y muchísimas gracias por ver esta receta con nosotros Y bueno, señoras y señores Tristemente el programa llegó a su fin Se acabó Se acabó 30 minutos Que como siempre Dicen que cuando uno se divierte y hace lo que le gusta Se pasa volando, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que aquí nos divertimos Nos reímos bastante Aprendemos Aprendemos Y es como que llenas todo ese cuerpo de energía Que dices Oh my God, aquí ahora se pasó todo el tiempo Ya se pasó, exacto Bueno, pues gracias a nuestros acompañantes de Elevar Que vinieron hoy el día de hoy a compartir todo lo que está sucediendo en su programa Y pues a Miguelito también que nos preparó esta receta Deliciosa Quedó bien rica Aparte nos divertimos Convivimos Y algo bien importante Su primero Se puso un poquito nerviosito Sí, pero eso fue su primera experiencia Sí, su primera experiencia Y eso es lo que yo me llevo en el corazón Y creo que son las memorias que él también va a guardar en su corazón Así es Bueno chicos, nos despedimos Que pasen un excelente fin de semana Y nos vemos aquí próximamente con más información y diversión En Conexión Latina Moni, bonito fin de semana para ti Igualmente Cuídense mucho Nos vemos en la próxima Cuídense Chau 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 Chau